Así es que estoy Cocinando la carne para la lasaña Y esto lo voy a poner ahora al horno Bueno, ahí se queda por ahorrar Listo Ahora bien, necesito más, cocina mucho más Bueno, pues seguimos Aquí tengo el sazón para el morito Voy a hacer morito Ahí tengo Eso ahí Y ahora les voy a agregar un poquito del sofrito que yo hago Y ahora les voy a agregar las habichuelas Son habichuelas negra Y ahora les voy a agregar el agua Para el morito negro Bueno, ya la carne casi está Ahorita yo le saco toda esa grasa No me gusta nada de grasa Para la lasaña Y aquí ya le voy a agregar el arroz Y ya el agua comenzó a hervir Ya yo lavé el arroz Bien lavadito Y ahora A cocinarse el morito Y Ahora que hierva un poco para taparlo Y bajarle el fuego Y listo Bueno, ya Cuando esté aquí Se va recogiendo el arroz Y a mí me gusta Hacerle un huequito aquí Y agregarle Un poco de Silanzo Lavadito Y hago Esto Así Lo dejo ahí Para que me recoja el sabor Y después Poderle sacar el El cilantro al final Así es que yo lo hago Ahora quien tiene su forma Y hay que recetar Cada persona Así yo hago mi morito Y a toda mi familia Le encanta Entonces Ahora voy a Ponerle un poquito De aceite Por encima Y a taparlo Y ahora le agrego Un poco de aceite Aceite Lo recojo Otro poquito más Y entonces le pongo Y le bajo el fuego Un fuego Bajito Menos de medio Y ahí se deja Así más o menos Entonces Mira toda esta grasa Que se acumula ahí Yo la voy a botar Yo la carne La voy a apagar Porque ya está Y toda esa grasa A botarla Este Yo la voy poniendo Así de ladito La carne La pongo a un lado Y toda esa grasa Que se acumula ahí La saco Esa toda Yo la he sacado De ahí Y así sucesivamente Hasta que ahora Voy a hervir la pasta Wow Se cayó ahí Voy a hervir la pasta Y Les queda Un momentito Se va a acumular más Y le voy a sacar Porque no me gusta Agregarle Este Grasa A la lasaña Simplemente la carne Luego voy a hervir La pasta O sea Esta pasta Yo uso La hiervo Con agua Y un poquitito De sal Luego La saco Le saco El agua Y le agrego Al salten Y Entonces Ahí le agrego La carne Después La salsa La salsa Y Y también La ricota No Yo le pongo Primero la carne La pasta La carne La ricota Y encima Le pongo La salsa Y Y luego Le agrego Queso Mozzarella Y también Le agrego Queso Parmesano Y Después Le pongo Otra capa De Después Le pongo Otra capa De pasta Y por encima Le agrego La salsa Y luego Entonces Le pongo Más Queso Mozzarella Y encima Más Queso Parmesano Y la pongo Al horno Por más 40 minutos 45 Depende Su horno Depende Su horno Por ahí Está cocinando El pollito Y ahí Y ahí Tengo la ensaladita Que hice Anoche De trigo Muy rica Delicioso Bueno Aquí estoy Echando la pasta A hervir Ya le eché La sal Un poco De sal No mucha Un poco De sal Más o menos Como le guste Como sea de sagrado Pero no lo vayan A aclarar Es solamente Un toquecito De sal Un toquecito De sal Ay Se me iba a dañar Con el dedo Anyway Aquí voy a seguir Echando la pasta Que es esta Como les dije Y yo le he ido Bueno Y ahí está aquí La pasta Bueno Ahí tengo agua Con un poco De sal Voy a poner Un arroz Un arrocito Blanco Para el que no Coma moro Vamos a hacer Lo blanco Eso es Pues A ver El arroz El moro Mira como está Una preciosidad Mira que precioso Este morito Uh La Está Espectacular Ya ese arroz Yo lo único Que yo hago Es que Le saco Toda la cebolla Y todos los pedazos Enteros Que hay ahí Y el cilantro Que debe estar Por acá Míralo ahí Ahí tenemos El cilantro Que yo Lo echo A la basura Pero Lo demás Tengo que sacarlo Despacio Y lo voy a Colocar en otra En otra Olla Porque no me gusta Dejar el arroz Donde mismo Yo lo cocino Me gusta sacarlo De la De la Baila O olla Como ustedes Le digan Bueno Y ahí lo saqué Y Y ahí Le saqué Todo lo que yo Le saco Del moro Pues Aquí también Este el arrocito Blanco Que solamente Falta Agregarle un poquito De Aceite Y taparlo Pero hay que dejarlo secar Otro poquito más Pues ya Ahora voy a agregar Un poco de aceite Y ya Se le baja El Juego Y se tapa Tengo ya Los quesos La pasta Que ya le puse ahí A los sartenes Son tres Que voy a hacer De esos medianitos Tengo la ricota Y tengo la salsa Para echarle también Ahí tengo el arrocito Tapado Tapadito A fuego lento Y aquí tengo La carne Que ya Volvió y cogió Un poquito más De su grasita Pero también Tiene que tener Un poco de grasa No podemos Dejarla secas Y entonces Ahora Ponerle La La capa De carne Ponerle La capita De carne Bueno Así Le voy a poner A las tres Yo no puedo Estar sujetando El teléfono Con mis manos Porque Lo podía poner Allí Entonces Se me podía Cortar El bivé Hoy preferí Hacerlo así Porque la verdad Es así Así se ponen Las tres capas Bueno Y ahí están Las tres Con la capa De carne Y ahora Voy con A ponerle La ricota Pues Ahí le puse La capa De ricota Voy a agregar La salsa Yo se la pongo Así Ay Yo creo Que Ok Y así Bueno Ahí está Ok Y ahora Le hago Así Yo creo Que Al tener Tanta carne Tiene Mucha carne Se la Llega Así Se la trate De ligar Un poquito Con la misma La ricota Así Lo que es El papel La ricota También Queda Tennis Se lo Aseguro Que se van A quedar Llebiéndose Los dedos Lo único Que este Saltén Está como Pequeño Porque le agregué Mucho Bueno Así Sucesivamente Voy a hacerle A las demás Lo voy a Ligar Después Le voy a Agregar Bueno Ya ahí Le agregué A las tres Ahora voy a Poner La otra Capa De pasta Y Ya Ir de la salsa Y que Déjame ver Que puedo hacer Bueno Ahí le agregué Otra capita De tres Solamente Y no muy Larga Tres Para ponerle Un poco La salsa Y el queso Mozzarella Y el queso Parmesano Y listo Pues ahí Le agregué Encima de la pasta Salsa Y después La El queso Mozzarella Y ahora Le voy a agregar Más queso Parmesano Por encima Y listo Para entrar al horno Porque yo Le eché El queso Y se me estaba Olvidando Ponerle la salsa Antes del queso Mozzarella Porque después Después de la capa De pasta Lo que va es La salsa Y después Entonces se le pone El queso mozzarella Y después El queso parmesano Al final Y después Se entra al horno Por 45 minutos 40 minutos Depende de su horno No dejen quemar el queso Depende como sea el horno Porque todo está cocinado Es solo para calentar Y darle un Un poquito De De color al queso No quemado Un poquito Y ya Eso ha sido todo Arrivederci Hasta el final Y aquí va el arrocito Cocinandito Caliente Caliente Y ahí está el pollo Que ya se puede decir Que lo puedo sacar Porque ha cocinado Ese está súper cocinado Ya yo lo voy a sacar Bueno Ahí están los tres Está caliente Hasta ahorita Pues aquí voy a sacar El arroz Me parece que Que ya está Ahí está Ahí está el arroz Listo 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 Lo voy a sacar Y lo voy a echar aquí Mientras tanto Para botar el concón El pegado Y después Volverlo a poner En la olla Lavar la olla Y volverlo a poner ahí Porque no me gusta Dejarlo Con la parte de abajo Porque después Se pone duro El arroz Sin pegota Y entonces Hay que Mantenerlo Sin eso Listo Bueno Ya lo saqué Ahora lo voy a Agotar eso Para entonces Volverlo a poner Para atrás Y ahí está Lo tapo Y ya listo Bueno Allá Ahí están Ahí están Ahí están Mira por qué Bueno ponerle algo Abajo Porque si cae eso Se hace un reguero En la estufa Pero si no Cae en eso Y no hay que limpiar Todo ese reguero Ahí están Tengo que sacarla Con mucho cuidado Bueno a la que está Arriba yo le puse Dos saltén Y a las dos De abajo Uno Entonces le voy a Poner la dos De abajo Ahí Porque si no Se puede hacer Un desastre Porque no lo resiste De la carga Para un solo saltén Ese se me iba a doblar Cuando le iba a entrar En bolsa de rápido Le puse ese Ya lo había entrado Lo de abajo Pero Dije bueno Para sacarlo Tengo que ponerle esto Porque es que me quedó Demasiada llena Tiene mucha carne Me hubiera gustado Grabarlo Pero lo hice así Lo aleí Lo hice rápido Y cayó Al otro saltén Gracias a Dios Que no se botó El otro tiene doble El de arriba Ahora A traerlo aquí Dos Por lo menos dos Bueno Favorablemente La pude subir Las dos Queda la de abajo Bueno Le voy a poner Tres salténes Va a tener esto Porque Esa va a ser Para Arlete llevarse Y María Bueno Para ellas Y aquella va a ser Para comer Y aquella va a ser Para dejarla aquí En la casa Y aquí están Bueno Bueno y ahí están Las tres Gracias a Dios No pasó un accidente Por el momento Todo va muy Pero muy bien Listo para comer Y así quedó el horno Ay Si yo no le hubiera puesto Eso ahí Se hace un reguero Porque me quedaron Muy llenas Pero mira Eso está Rico Delicioso Esos son unos De los platos Que me quedan Muy Pero muy Delicioso Esa ha sido La ensaladita Me falta Hacer una verde Pero va a ser Más tarde Eso no la voy A grabar Ahí está El arroz blanco Aquí está El morito Y aquí El pollito No quería No estaba supuesta De taparlo Pero ahí está El pollito Rico Delicioso Todo Falta la ensalada verde Y ahí Listo Gracias El señor Esta es Mi cena Damele la vueltita Por favor Ahí está El mojito Hecho por mí Se lo van a tomar Y ahora me van a criticar Pero a mí no me importa Lo hice con mucho amor No sé a qué sabe Ok